Hoy, Colombia ha amanecido en el futuro. Miles y miles y miles de compatriotas en cantidades innumerables han salido a la calle a decir ¡No nos convoquen más para la guerra! ¡No nos convoquen más para matarnos entre los colombianos! Las mujeres, las madres, los hijos, todos construimos hoy el nuevo siglo de Colombia, el siglo de la paz. ¡No volverá a alumbrar en el corazón de los colombianos el odio! ¡No! ¡Que nadie abrigue la esperanza de volver a construir un poder convocándonos al odio! ¡El amor está hoy en la calle y está en La Habana y está en los campos y está en cada madre colombiana! ¡Viva la paz! La patria, construida con tantos dolores, ha sobrevivido a los amigos de la guerra, ha sobrevivido al crimen, ha soportado el dolor de las víctimas. ¡Pero hoy hay una nueva patria! ¡Viva la paz! ¡Que sea el comienzo de una era en la cual cada vez que haya un viento de guerra, tengamos en el corazón y en el alma la fuerza suficiente para salir a la calle y levantar una muralla por la paz. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Que ningún joven de Colombia, que ninguna mujer colombiana, vuelva a llorar una víctima! ¡Viva la paz! ¡Seguiremos en la calle por la paz hasta siempre! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Gracias conmigo!